¿Qué puedo hacer ahora olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo esta canción Facilita De solamente cuatro acordes titulada Palabras Tristes de los Yonics Entonces los acordes que vamos a estar usando para esta canción Van a ser solamente Re Mayor Re Con Séptima Sol Mayor Y La Con Séptima Ok, vamos a darle al rasgueo Vamos a enseñarlo en Re Mayor nada más como referencia Es Un, dos, tres Un, dos, tres Última vez hasta ahí Un, dos, tres Un, dos, tres A esto le agregamos otro hacia abajo Hacia arriba Y hacia abajo Entonces ya un tiempo completo se escucharía así Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Ok, nos damos directamente con el primer verso Donde dice ¿Qué puedo hacer? Vamos a dar un rasgueo en Re ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte Rasgueo en Re7 Después caemos con ritmo en Sol Se escucha así ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte Vida mía Un tiempo Después un tiempo a La7 Si tú en mi mente y en mi alma Después de esto Re Y Re7 Aún estás La primavera El sol Después Sol La7 Y Re Un tiempo en cada uno Y las estrellas Todo lo bello El recuerdo Viviré Ahí tenemos el primer verso Última pasada ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte Vida mía Si tú en mi mente Y en mi alma Aún estás La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello El recuerdo Viviré Lo nuestro fue Vamos a darle al segundo verso Ok con la palabra nieve Nos vamos a ir a La7 Un tiempo Después medio en Sol Medio en La7 Y a Re Lo nuestro fue Más blanco Que la nieve Sol El beso aquel Más dulce Que la miel Re7 Palabras tristes Recuerdos En mi vida La7 Solo en la mente Tus recuerdos Viviré Viviré Después de esto Viene el coro Vamos a pegar el primer Y el segundo verso Para que no se me confundan Ahí va Ok mi gente Si se les hace muy difícil Tocar el medio tiempo En Re Y medio tiempo En Re7 También pueden tocar Tiempo completo en Re Y tiempo completo En Re7 Como se les haga más fácil Yo ya lo hice de ambas maneras Entonces como ustedes Gusten hacerlo ¿Qué puedo hacer Para olvidarte Vida mía Si tú en mi mente Y en mi alma Aún estás La primavera Recierte El sol Y las estrellas Todo lo bello El recuerdo Viviré Segundo verso Lo nuestro fue Más blanco Que la nieve El beso aquel Más dulce Que la miel Palabras tristes Recuerdos En mi vida Solo en la mente Tus recuerdos Viviré Vamos a darle Al coro Ok El coro Lo vamos a comenzar En Re Y en Re7 Para caer a Sol Se escucha así Palabras tristes La7 Que mi mente Vivirán A Re Última vez hasta ahí Palabras tristes La7 Que mi mente Vivirán A la7 Al pensar Que me quisiste Y a Re Y hoy conmigo Tú no estás Re y Re7 Palabras tristes Palabras tristes La7 A Re Que mi mente Vivirán La7 Al pensar Que me quisiste Y terminamos en Re Y hoy conmigo Tú no estás ¿Qué puedo hacer Para olvidarte Vida mía Si tú en mi mente Y en mi alma Aún estás La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello Todo lo bello El recuerdo Viviré Lo nuestro fue Más blanco Que la nieve Y el beso aquel Más dulce Que la miel Palabras tristes Que mi mente Que mi mente Vivirá Al pensar Que me quisiste Que hoy conmigo Tú no estás Tú no estás Palabras tristes Que mi mente Vivirá Al pensar Que me quisiste Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Ahí tenemos esa canción Facilita de los Yonics Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide Suscribirse Hasta la próxima Saludos